Raomir Manzanares de la Organización de Jóvenes Ambientalistas asegura que han recibido varios mensajes sobre la preocupación de la población por la aparición de varias especies silvestres en zonas urbanizadas. Hemos recibido un sinnúmero de mensajes por medio de correo electrónico y a nuestras redes sociales donde la población expresa su preocupación por ciertas especies silvestres. Estamos hablando de zorros, ardías, de coyotes y en algún momento de algunas aves. En el caso de los coyotes se tiene información oficial, fotografía y video que en la colonia El Periodista se han visto comunidades de coyotes en la madrugada. Ahora recordemos que estos animales, mamíferos, vertebrados, operan por lo general en la madrugada, en la noche, andan solos por las calles, por los caminos y ellos duermen por lo general de día. Entonces, se les ha visto, han reportado a nuestras redes sociales y en el Distrito 7 también, que es el video que vamos a compartir con ustedes. En el Distrito 7 se manifiesta una comunidad muy grande de coyotes que están llegando a los lugares de punto de transferencia de los residuos sólidos. Y en algunos parques los han mirado también. Manzanares agrega que este desplazamiento determina la creciente urbanización, sobre todo en áreas buscosas, que además carecen de estudios para construir en estas zonas. Está determinando que nosotros, los seres humanos, estamos avanzando en urbanización. No existe estudio que pueda identificar esto, que pueda contribuir a que no debemos de seguir avanzando en la Cuenca Sur, construyendo plantas. Hay muchas plantas que se están construyendo edificios industriales, parqueos vehiculares, transportes internacionales, asentamientos humanos, urbanización. De todo tipo estamos viendo que está avanzando en la parte de la Cuenca Sur y también en la parte de la planicia, buscando todo lo que es cofradía, tipitapa. Ahí va avanzando y no tenemos estudios actualizados que nos digan qué medidas tomar y cómo podemos mitigar este tema del avance de estas actividades económicas. Nicaragua, yo te digo una cosa, la urbanización mal planeada y la sobrepoblación nos está costando muchísimo. ¿A qué? A las especies silvestres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.